El entrenador argentino Diego Coca tuvo su primera experiencia como director técnico en México con el Club Santos, la cual no fue del todo exitosa ya que solo duró medio año en el cargo. Fue el peor debutante en la historia del club luego de perder sus primeros seis partidos, incluidos Liga MX y con Cacaf Liga de Campeones, antes de poder conseguir su primer triunfo. Debido a la falta de buenos resultados, dejó el puesto el 3 de septiembre del 2011. Para el año 2014 tuvo un torneo espectacular en Argentina en el que hizo campeón a Racing. El equipo logró el título luego de 13 años de sequía, una defensa muy sólida, apoyada con el liderazgo de un arquero que apareció en momentos que se necesitaba. Solamente recibió un gol en los últimos nueve partidos y estuvo por encima de River Plate y Boca Juniors en una definición muy emocionante que terminó a favor de los de Avellaneda. Su segundo paso por México como entrenador fue con Tijuana, reemplazando a su compatriota Eduardo Coudet. Dirigió una temporada y clasificó a la liguilla en donde perdió en la semifinal. Para el siguiente torneo perdió varios jugadores de relevancia y tuvo que dejar el cargo debido a malos resultados. La tercera oportunidad en Sol Azteca llegó con el Atlas, equipo con el que tuvo una etapa como jugador. El argentino tomó el cargo el 11 de agosto de 2020 y logró nada más y nada menos que el bicampeonato de la Liga MX, venciendo a León y posteriormente a Pachuca. El último título del club rojinegro había sido en 1951. Dicha hazaña lo catapultó como uno de los entrenadores más codiciados en el balompié mexicano. Apenas el 16 de noviembre del 2022, el club Tigres anunció la llegada del argentino como director técnico de aquella institución y apenas poco menos de tres meses después estaría por llegar al banquillo de la selección mexicana para comandar el proyecto rumbo al Mundial del 2026. FOSTIVIA Gracias por ver el video.